La tercera ponente de hoy es Laura Martínez, que va a hacer una ponencia titulada Hacia la inteligencia urbana. Laura Martínez Álvaro es licenciada en Ciencias de la Comunicación, experta en Comunicación y Gestión Política, máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Europeos, y Programa de Management Development en IES. Tiene más de 15 años de experiencia en la dirección y en la ejecución de proyectos estratégicos para transformar la gestión del sector público a través de nuevos modelos de negocio. Durante los últimos años se ha centrado en el ámbito local y en proyectos específicos de identificación de tendencias y transformación urbana a través del diseño, del desarrollo y la comercialización de soluciones urbanas como factor clave para aumentar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como Senior Manager de Estrategia para el Sector Público en Acenturo. Forma parte del Comité Técnico de Normalización sobre Ciudades Inteligentes, creado por AENOR con el apoyo a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En la actualidad es socia de Break the Gap. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me va a dar? ¿Se me va a dar? Pues no. Me parece que vamos a tener que recorrer. Muchas gracias. Gracias por la presentación y, bueno, también gracias por la invitación por estar aquí. Me gustaría compartir con vosotros hoy, de forma breve, más allá de las experiencias concretas que hemos estado viendo a lo largo de la mañana en cuanto a edificación eficiente y rehabilitación, pediros un esfuerzo de atención y hablaros de tendencias y de la transformación que está teniendo lugar en las ciudades. Bueno, en primer lugar, ¿qué entendemos por inteligencia urbana? El título de la ponencia es hacia la inteligencia urbana. ¿Qué entendemos? Bueno, pues no es porque sea segoviana, pero este sería el acueducto de Segovia, sería el mayor exponente de inteligencia urbana. Hace, bueno, pues en el siglo II después de Cristo, probablemente durante la época del emperador Trajano, se edificó, se levantó este acueducto para dar respuesta a un problema urbano, como era el acceso... Como era el acceso a agua potable por parte de la población, no solo para beber el agua, sino por motivos de higiene, de acondicionamiento de la ciudad y también por lo que era la floreciente economía, lo que eran los gremios, los artesanos que necesitaban agua, pues también para elaborar sus vasijas y, bueno, los distintos oficios para poder desarrollar esa economía. Y también un aspecto importante de la inteligencia urbana sería la capacidad de promoción. Al final, el imperio romano dejó diseminado un montón de elementos como este acueducto que era una forma de promocionar su imperio. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy en las ciudades? Bueno, este sería el mapa de datos de la ciudad de Nueva York, donde podéis ver todos los flujos de información que se dan. Como sabéis, las ciudades cada vez están más masificadas. En el futuro se supone que el 80% de la población vivirá en ciudades, lo cual supone una optimización máxima de los recursos existentes, una lucha o una competitividad por la atracción de talento a esas ciudades para poder desarrollar oportunidades de negocio y también la sostenibilidad de toda esa ciudad. Las ciudades, independientemente del tamaño, bueno, al final todas comparten unas competencias que están asociadas normalmente a lo que es el mantenimiento de las ciudades, como pueda ser la recogida de residuos urbanos, la iluminación, el tráfico, la movilidad. Entonces, dentro de este contexto hacia el que vamos, ¿cómo se están posicionando los ayuntamientos? ¿Qué están haciendo los grandes gestores de las ciudades para adaptarse a esta evolución en las ciudades? Estos cambios en las ciudades van acompañados, por supuesto, de los cambios que experimentamos nosotros en nuestro día a día, como ciudadanos. Entonces, bueno, hemos hablado de cómo, hacia dónde van las ciudades, hacia dónde irían los ciudadanos. Las teorías futurísticas del cíborg parece que se están cumpliendo. Cada vez, bueno, tenemos una identidad física y ya casi todos nosotros tenemos una identidad virtual también. Incluso varias identidades virtuales. Y no siempre coinciden, no siempre tu identidad física es realmente tu identidad virtual. A lo mejor un ciudadano, en una oficina de atención al ciudadano de un ayuntamiento, no va a expresar su malestar o no va a hacer ciertas cosas que a lo mejor sí que hace desde el ordenador de su casa o desde su teléfono móvil. Entonces, bueno, lo estamos viendo a través de elementos incluso que incorporamos a nuestro cuerpo o en el que se utiliza la tecnología con nuestro cuerpo, como podría ser la biometría. Y, bueno, aparatos tecnológicos que vamos llevando con nosotros siempre. Incluso, bueno, todos conocemos las gafas de Google, que parece que ahora van a hacer otra cosa diferente. Están los relojes, las camisetas térmicas que regulan la temperatura con tecnología. Digamos que ese concepto de mitad humano, mitad máquina puede llegar a convertirse en una realidad. También podemos ver, bueno, cómo va creciendo el número de smartphones, de usuarios de internet, de pagos por móviles y lo que sería el incremento de la población en las ciudades, ¿no?, previsto para 2016. ¿Esto qué supone en parte? Bueno, que el ciudadano ya no es ese elemento que estaba en una ciudad, que vivía en una ciudad, pero que, bueno, que al fin y al cabo, dentro de lo que era la gestión administrativa, estaba al principio de un trámite y al final del trámite, cuando se cerraba esa gestión que había solicitado, ¿no?, como padronarse o solicitar la tarjeta SER. Ahora el ciudadano participa del proceso cuando quiere, incluso puede obtener datos públicos y crear una aplicación que le ayude a hacer una gestión más eficiente de ese procedimiento que pueda tener la administración. Digamos que ya no es la cita de los cuatro años para ver si el ciudadano está contento o no con lo que se está realizando desde el gobierno local, sino que en el día a día, pues a través de redes sociales y a través de su participación, pues puede incluso decidir cuáles pueden ser las prioridades en un presupuesto municipal, ¿no? Al final hoy es posible tener una visión más clara y ajustada de lo que sería una ciudad, ¿no?, a través de este flujo de datos. ¿Cómo habrían reaccionado los ayuntamientos o cuál ha sido la evolución que ha ido teniendo lugar, no? Pues en un primer lugar, veis aquí, en este nivel uno, que hablábamos de iniciativas encapsuladas que responden a necesidades concretas, ¿no?, como pueda ser temas de movilidad o de eficiencia energética. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que, bueno, sabéis que los ayuntamientos no tienen competencias en educación, sí que tienen, sí que los colegios, los edificios de los colegios son propiedad de la ciudad. Entonces, bueno, pues se hicieron inicialmente medidas para rehabilitar algunos colegios, hacerlos más eficientes, hacer aislamientos y, bueno, a ver cómo se podía reducir el gasto energético que tenían. Digamos que esto respondería a iniciativas aisladas, que es lo que habréis comprobado vosotros que ha ido teniendo lugar en las ciudades, desde que te informan cuándo va a venir el próximo autobús hasta a lo mejor una tarjeta contactless que utilizas en el metro para pasar, en vez de un tiquete en papel. Entonces, en segundo lugar, el siguiente paso que ha tenido lugar ha sido conectar esas iniciativas inicialmente aisladas a una infraestructura común. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de los colegios, del Ayuntamiento, más allá de centrarse en lo que sería el gasto eléctrico, por ejemplo, pues se coordinó con otros departamentos para hacerse con una herramienta que pudiera integrar todos los consumos, con lo cual ya teníamos el consumo que también había de gas y de electricidad y de agua y demás, para tener una visión más completa de ese propio centro. El tercer paso que se ha dado ha sido iniciativas abiertas al exterior y a otras empresas. Ha sido decir, oye, pues vamos a hacer que estos colegios correspondan a distintos, conformen distintos colegios, un único centro energético e incluso poder gestionarlo a través de una SME, a través de una empresa de servicios energéticos. Entonces, digamos que de forma paulatina se han ido juntando las distintas iniciativas entre los de ser iniciativas aisladas a ser iniciativas entre distintos departamentos, a ya ser iniciativas con empresas privadas, con centros docentes y con innovadores, con lo que serían emprendedores y demás. Entonces, bueno, aquí podemos ver como al final toda la información que se puede recibir de una ciudad, teniendo en cuenta todos los dispositivos móviles que hay en las ciudades, como puedan ser las cámaras de tráfico o de seguridad o los medidores de calidad del aire o el mapa de ruidos que tiene la ciudad, que llegan a través de distintos elementos tecnológicos, también podrían ser la información que hay en Twitter y en Facebook y distintas redes sociales y cómo se puede incorporar a las distintas competencias que tiene un ayuntamiento y con esa información que está llegando, que también es a nivel estratégico de las distintas direcciones y también a nivel operativo, se puede llegar a organizar para obtener tus objetivos, los objetivos que te marcas como ciudad. Si hay algo que abunda en una ciudad, desde luego, es información. ¿Cuál sería el reto urbano actual? Dentro de un campo más de tecnología asociada a la ciudad, los retos de la ciudad son muchos, entre otros, que todos los ciudadanos tengan una vivienda, pero uno de los retos sería poder convertir esta información dentro de este contexto en conocimiento. Muchos ayuntamientos en los últimos años, más o menos tres años, han sacado contrataciones para obtener plataformas tecnológicas que sean capaces de integrar esta información que os comentaba, incluso la información que llega a través del 010 e información que llega a través de los cuerpos policiales e incluso sus servicios de inspección, sus sistemas corporativos como puedan ser de tributos, de recursos humanos y demás, para poder, a través de herramientas analíticas, tomar decisiones de una forma más rápida, incluso anticiparse a determinadas situaciones y poder hacer una gestión más eficiente de la ciudad. que es el caso del Ayuntamiento de Madrid, de Santander, de Acoruña, de Barcelona, de Logroño, de Valencia, hay distintas iniciativas en marcha, algunas más recientes, otras ya desde hace tres años, en las que se está trabajando en crear este, digamos, gran cerebro urbano que pueda manejar toda esta información y ayudar haciendo distintas conexiones con los distintos ámbitos, aportar valor en la vida del ciudadano. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York detectaron a través de hacer cruces con lo que era el mapa de ruidos de la ciudad, con la información que tienen más corporativa en sus sistemas de las licencias de actividad que se dan y, bueno, identificaron muchos casos de fraude en los que determinadas calles a partir de las, no sé, dos de la mañana, tres de la mañana, seguía habiendo mucho ruido y, bueno, se debía licencias a bares que no tenían licencias para operar como tales y, bueno, lo estaban haciendo, ¿no? Es un ejemplo de cómo cruzar información pues puede ayudar a facilitar el trabajo incluso. Pues la información que lleva por el 010 de, a lo mejor, distintas quejas o llegaba a través de la policía de accidentes o de comentarios que se había hecho en los vecindarios pues han podido avisar para ir a inspeccionar un edificio que tenía posibilidades de derrumbarse en alguna parte, ¿no? Al final, este conocimiento tiene un... tiene que servir para mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? No me gusta mucho la fotografía de la mujer con esa especie de redes neuronales en su cabeza, pero, bueno, sería para que se vea la conexión entre lo que es ese cerebro de ciudad que puede estar conectado también a ese otro ciudadano virtual, ¿no? Y ayudarle desde poder elaborar sus propias aplicaciones a través de los datos que están disponibles, a poder ser una referencia como centro de innovación, a facilitar la atracción de talento a la ciudad, porque al final las estadísticas muestran que cada vez más las personas cuando tienen que decidir si se van a... Dentro del mundo en el que estamos ahora de cada vez una mayor movilidad, pues ahora decidir si van a ir a Singapur o si van a ir a Dubái en su nuevo proyecto profesional, pues tienden a mirar el grado tecnológico que tiene esa ciudad, ¿no? Cada vez más. Digamos que esta sería la evolución natural que estamos viendo en las distintas ciudades, lo he centrado a lo mejor en España, pero está ocurriendo en las principales ciudades del mundo, independientemente del continente. Sin embargo, nos encontramos con unas barreras actuales que, bueno, que todavía se están tratando pero todavía están pendientes de derribar del todo, por una parte sería la necesidad de un discurso más dirigido a las personas. No vemos, vamos, casi, aunque está en la agenda política y hay presupuestos importantes para este tipo de iniciativas, como son ciudades inteligentes y son apuestas importantes por parte de las ciudades que quieren captar recursos financieros y atraer a las mejores personas, pues sí que es verdad que no está en el discurso político y el ciudadano realmente no sabe qué sentido tiene esa inversión que se está realizando en una plataforma tecnológica de este tipo. Entonces, esta sería una barrera importante que habría que hacer llegar al ciudadano en la actualidad. Los modelos de negocio con retornos, claro, pues todavía no están muy cerrados. esa participación, ese ecosistema formado por centros docentes, por innovadores, por empresas, por incluso no solo el gobierno de España sino también la Unión Europea, pues todavía no se ve muy bien qué se lleva cada uno. Estás poniendo a lo mejor unos datos, estás haciendo un esfuerzo de que haya unos datos disponibles en distintos sitios para la generación de aplicaciones y soluciones urbanas pero no se sabe muy bien todos los que están participando en ese proyecto qué beneficios tangibles van a obtener. Estructuras organizativas adaptadas, bueno, estamos hablando de un gran cerebro urbano de ciudad que tiene una visión holística de la ciudad cuando en las administraciones locales esa visión está muy compartimentada, no responde a esa visión más general. Superar las barreras legales y de protección de datos, esto es algo que a día a día se intenta ir lo más rápido posible pero la tecnología siempre va por delante en cuanto a la protección de datos es un debate que está en la calle hasta qué punto los datos personales de una persona pueden ser utilizados y cómo son utilizados y qué se hace con ellos. Las capacidades digitales avanzadas igual, estamos hablando de una plataforma que obtiene toda esta información de ciudad y que toma decisiones incluso en tiempo real y es necesario por supuesto tener entre las personas que están trabajando con este cerebro de ciudad esas capacidades digitales capaces de emplear herramientas analíticas y demás. Y luego por supuesto un modelo de gobernanza más innovador acorde a estos nuevos tiempos. y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una que sería sobre el último aspecto que has nombrado que es la gobernanza. ¿Requiere una esta nueva forma de entender la ciudad requiere una nueva ética o eso me parece a mí? Sí, sí, sí. Lo estamos viendo ahora en los últimos tiempos y sobre todo en tiempos de elecciones se está poniendo la información de forma transparente o se está exigiendo cada vez más que la gestión de los presupuestos e incluso los sueldos de los políticos y de los partidos y de las financiaciones y demás sea de una forma más ética y transparente y bueno también por eso en los últimos tiempos estamos teniendo tantos casos de corrupción se está saliendo a la luz ¿no? Hay sin embargo esta diferencia importante entre el avance de la tecnología y como nos quedamos atrás en algunos aspectos nosotros y en otros en los que es al revés cualquiera que haya entrado en un juzgado alucina con que todavía tengamos montones y montones de papel para tramitar una cuestión tan esencial como la justicia ¿no? Sí, sí. totalmente de acuerdo bueno en el caso de la justicia son otros temas más también que la tecnología ¿no? Está el tema de la mediación que no está muy bien explotado todavía y sí la inversión y luego los distintos proyectos que hay ¿no? La ciudad de la justicia que sí que están sí que hay un plan estratégico tecnológico detrás pero que bueno que está sí que está llevando su tiempo pues nada muchísimas gracias aplausos aplausos de la justicia de la justicia Gracias.